El BAF se cronó campeón del torneo de fútbol plus 30 del barrio cincuentenario gracias a su victoria en la final, 3 goles por 2 sobre el representante del barrio Marugenia. El BAF fue protagonista de comienzo a fin, cabalgando al líder y al final alzándose con el título. Sí, creo que se hizo un buen trabajo, desde que inició el torneo nos fue bien, buen fútbol demostramos, a pesar de que de pronto no tenemos la dinámica que tenían los otros equipos, pero teníamos el buen fútbol, yo pienso que eso es importante y nos alcanzó para obtener el título de este campeonato aquí en el cincuentenario. Sí, estuvimos siempre al frente del campeonato, demostrando hoy y ratificando el estado del ánimo del equipo para poder llegar al triunfo hoy y ser campeones. A este torneo llegaron las principales figuras del fútbol barranqueño, lo que le dio un nivel muy alto al certamen. El barrio Marugenia en la disputa del título no le alcanzó para vencer a Arques, Cervantes, Betancur y compañía. Una final muy disputada, regalamos un primer tiempo definitivamente, salimos mal ubicados y nos cobraron 3-0 en el primer tiempo, para remontarlo era muy difícil. A ver, lo cierto es que veníamos un poco cansados, hemos tenido otra competencia, estamos jugando en el torneo del primero de mayo, estamos jugando en el torneo de los pinos y pues veníamos como con un ritmo de juego constante, eso nos costó acá en el partido. El goleador del torneo fue Rubel Sildo Vázquez del barrio Marugenia con 10 anotaciones y la valla menos vencida la logró Pedro Juárez Rangel del barrio Buenavista.